Muy buenas tardes amigos, los saluda Claudia Espadaro, gracias por acompañarnos hoy en esta jornada de gala en Hípica TV. Tenemos 15 stakes incluyendo el Fontainebleau en Goldstream Park y ahora que vamos con el show de pronóstico de Santanita Park, tenemos 11 competencias, también 6 stakes con el San Felipe y el Santanita Handicap. Ahí tenemos entonces cómo está el clima y los pronósticos del día para Pedro Cacela, vamos a ver entonces mis pronósticos para las 11 competencias de hoy y el Early Big Five comenzando en la primera competencia. Bueno, aquí empezamos entonces con los 6 stakes, ahí tienen los primeros 4, comenzamos con el San Carlos Stake grado 2, luego en la quinta competencia el Buenavista Stake, en la sexta competencia el San Felipe Stake que le da 50 puntos para correr el Derby de las Rosas al ganador y el Beholder Mile Stake grado 1, ahí lo tenemos entonces cambiamos ahora en la décima competencia el Frank Gilmore Stake grado 1 también y el Santanita Handicap, la carrera central de la tarde por 650 mil dólares grado 1, ahí tenemos entonces el Early Big Five por 72 dólares, Pedro una doble línea en la segunda y en la cuarta competencia. Vamos a ver los tickets del Rainbow Six por 96 dólares, una doble línea en la primera valia, una línea en la novena el número 3, vamos a ver entonces mi ticket para este Rainbow Six por 86 con 40, yo tengo una línea también, va a ser la línea entonces de Hípica TV en esta novena competencia. Abrimos la primera valia con el San Felipe Stake, la carrera clasificatoria para el Kentucky Area, el ganador se lleva 50 puntos y garantiza su puesto en el Derby de las Rosas. En esta competencia yo voy a abrir con Dolopoker, el número 5 del estable de Bob Buffer con la conducción de Flavion Pratt, Flavion Pratt lo conoce muy bien, este ejemplar debuta ganando impresionantemente de punta a punta, luego va a su segunda salida en un grado 2 y lo hace bastante bien, llegando cuarto, pero muy cerca, solamente dos cuerpos, trabaja ahora para esta competencia y tiene dos bullet workouts, creo que Bob Buffer está preparado para llevarse otra de las competencias clasificatorias al Derby con este Dolomacher. El número 6 va a ser Fondheim Kingdom del estado de Richard Mandela con la conducción de J.J. Hernández, lo conoce muy bien, este ejemplar viene en el San Vicente, grado 2, ya conoce la pista, sin embargo no conoce la distancia, cosa que me gusta mucho del pupilo de Buffer. Y por último el número 3, Amacac, el otro de Buffer con la leyenda Johnny V, este ejemplar viene de romper el mailing, sube elote, pero yo estoy segura que Buffer lo tienen preparado y estos corren en su patio. Vamos entonces a ver el A-Pic 5, ahí lo tienen, empieza en la séptima competencia, un main special way por 67 mil dólares en distancia de una milla, en esta carrera un main special way, yo voy a multiplicar, me gusta el número 1, God Thunder del estado de John Souther con la conducción de Flavion Pratt, un ejemplar que en 3 competencias siempre ha llegado muy cerca, tiene muchísimo corazón y calidad, yo creo que ahora le toca, es un momento de romper el mailing, este es un hijo de Arrowgate y está nominado a la triple corona, lo voy a acompañar con el número 5, War at Sea, con la conducción de Money Mike, viene de perderse una increíble, solo cabeza, en prácticamente el mismo lote que va a enfrentar el mismo día y en esta competencia tiene 100% de efectividad en la grama y en esta distancia. Por último el número 9, Tusky Cat, este me gusta porque es uno de los ejemplares con más experiencia en la prueba y le gusta bastante esta distancia, lo monta Abel Cedillo y su última competencia creo que lo dejó listo para esta carrera. Vamos a ver el APIC 4 de hoy que empieza en la octava competencia y lo tienen por 40 dólares el ticket de Pedro Caceres, esto va a ser un allowance para ganadores de uno, para yeguas en la grama, una competencia pareja, les recomiendo multiplicar. El número 6 me gusta muchísimo, Callum, John Souther y Yeye Hernández, acá para mí es una carrera donde hay que buscar dividiendo y multiplicar, multiplique también con el número 8 y el número 11 y vamos entonces rápido con la carrera, el Beholder Mile en Santanita que corre entonces la línea IPC TV, A Time Goes By, Bob Buffer y Flavion Pratt, para mí esto es lo más fijo de hoy en Santanita, viene de dos victorias consecutivas, es el mejor player de la carrera, ha trabajado perfecto para la competencia, Flavion Pratt la conoce increíblemente bien, 100% efectiva en la distancia y en la pista. En la décima competencia va a ser The Frank Killer State, también en la milla, grado 1, está en la grama, me gusta el número 4, se va a tratar de Count Again, Filipe D'Amato y Flavion Pratt y en la undécima competencia, cerrando la programación, la carrera central, el Santanita Handicap, me gusta muchísimo el número 1, Spielberg, Bob Buffer y Abel Cedillo, este es su patio, Bob Buffer aquí está acostumbrado a ganar, es el entrenador, si no me equivoco, más Santanita Handicap y yo creo que tiene todo para llevarse esta competencia. Vámonos ya a Master y ya venimos con más de Ipica TV.